Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Valdés y soy vocera del Frente Nacional por la Familia. Este pasado año 2018 trajo para nosotros mucho trabajo, pero también enormes satisfacciones en la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Fue nuestra participación en el marco internacional como nacional que logramos posicionar nuestra agenda para seguir trabajando a nivel político y a nivel social. En México logramos traer el pasado 20 de octubre la Gran Ola Celeste, donde con la unión de muchos esfuerzos y muchas voluntades, logramos reunir a un millón de personas que se manifestaron en todo el país por una misma convicción. La defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural sin interrupción. Y no solamente eso, generamos el compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando por un Estado justo, que vele desde la educación, la salud y el bienestar por una sociedad justa que ofrezca las mismas oportunidades para todos por igual. El 2019 se presenta como un año de muchos retos, pero también de mucha esperanza. Y te necesitamos a ti. Contamos contigo para que sigas participando. Cuenta con nosotros para que sigamos siendo la voz de la ciudadanía que se levanta por una misma comisión, por una puesta en común. La defensa de la vida, la defensa de la familia y de las libertades fundamentales. Esperamos contar con tu apoyo y participación este próximo año y que sigamos uniendo esfuerzos para levantar alta la voz, desde los jóvenes, desde la sociedad civil y también a ti político. Te hablo a que te levantes por esta causa, que al final del día es la puesta en común de todos. Muchas gracias.